Hola a todos, hoy veremos cómo hacer cerdo a la parrilla. Es muy fácil, quédate hasta el final del video. Lo primero es sazonar la carne. Yo compré filete de cerdo, sazonarla una noche de anticipación. Y pues tenerla ahí dejándola macerar para que se concentre el sabor en la carne. Y esta es nuestra carne ya macerada. Y después es preparar el fuego, prender el carbón. Esta es la verdad que nos pareció la parte más difícil, aquí estoy con mi papá. Y pues la verdad que intentábamos prenderlo como por 20 minutos, 15 minutos estuvimos intentando. Hasta que por ahí se fue empezando a prender. Ya saben que el carbón ya está listo cuando se pone blanco y en el centro rojito. Quiere decir que el carbón ya está listo para empezar a cocinar la parrilla. Y un consejo es cuando ya está caliente la parrilla, limpiarla con cebolla. Esto tiene propiedades antibacterianas. Pues así quedó la cebolla. Y los filetes que ya teníamos cortados, los pusimos en la parrilla. Este filete fue para mi hermano porque fue el más grueso. Y pues en más o menos unos 20-25 minutos ya está la carne lista. Y lo emocionante es ver cómo cae la grasa de la carne hacia el carbón. Y pues cada que saquen las presas de la parrilla, cada vez que lo saquen, cada vez que limpian con la cebolla. Y depende ya del punto de cocción que deseen, el tiempo que lo dejen cocinarse. Y pues si quieren que la carne esté humectada, el jugo con que lo sazonaron, lo vuelven a añadir encima de la carne que esté en la parrilla. Ahí pueden ver. Aquí se aprecia mejor cómo cae la grasa debajo de la carne hacia el carbón. Miren cómo caen las gotitas de grasa. Y pues aquí tenemos cómo quedó nuestra parrilla. Si desean, pueden acompañarla con chorizo, hot dog o plátano. Y la carne quedó muy rica. Muy blanda. Y pues este es aquí cuando ya nos acabamos todo lo que quedó de la parrilla. Aquí estoy feliz con la parrilla. Así que anímense. Quedó delicioso. Ya sabes, nos vemos pronto. Y si sales, usa mascarilla. Y si te gustó, deja tu like y suscríbete. Y pues anímate a prepararlo. El más feliz fue mi perro.